¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo Si han caído toiticas mis estrellas por el suelo A mi crucita de mayo Le puse su florecita pa' que me quite este llanto Que cantando no se quita Andale muchacho corriendo dale al pisón Andale muchacho corriendo dale al pisón Que nos dicen tu corazón Que nos dicen tu corazón La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Andale muchacho corriendo dale al pisón Andale muchacho corriendo dale al pisón Que nos dicen tu corazón Que nos dicen tu corazón La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que... Hoy por fin después de tanta lucha Tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio Desde mi corazón de patriota Reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela Y a todas las patriotas de Venezuela Porque bueno Somos revolucionarios Somos socialistas Somos humanos Somos muchas cosas Pero en esencia Patriotas Patriotas Y cada vez que yo hablo del patriota Recuerdo aquella canción Vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela Que aprendí de casi niño todavía Y aquí la llevo en el alma Al rumor de clarines guerreros Ocurre el blindado Con celosos dragones de acero Que guardan la patria que el cielo nos dio Patria, patria, patria querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria, tuya es mi vida Tuya es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo patria La patria Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Patria perpetua Dijo Borges Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestras hijas Patria, patria, patria La patria Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres Rodilla en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas No faltarán los que traten de aprovechar Coyunturas difíciles Para Bueno Mantener ese empeño De la restauración del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la patria No, no podrán Ante estas circunstancias De nuevas dificultades Del tamaño que fueren La respuesta de todos y de todas Los patriotas Los revolucionarios Los que sentimos a la patria Hasta en las vísceras Como diría Augusto Mijares Es unidad Lucha Batalla Y victoria Nicolás Ahí está la espada de Bolívar A ver si la pueden traer La espada de Bolívar La espada del Perú La que le dieron a Bolívar en el Perú 1824 Bueno Delante de esa espada juramos Delante de esa espada juramos Delante de esta bandera Juramos Delante de Dios Delante de nuestro pueblo Estaremos muy pendientes Y pido todo el apoyo Todo el apoyo del pueblo Y de todas las corrientes Y de todos los sectores De la vida nacional De los patriotas de Venezuela Civiles Militares Hombres Mujeres En estas circunstancias Todo el apoyo Bueno En primer lugar Para el gobierno revolucionario En esta coyuntura Continuar arreciando la marcha Rumbo A lo que ya está ahí En el horizonte La gran victoria del 16 ¿No es? 16 de diciembre Las gobernaciones De todo el país Y el apoyo La unidad Ante las decisiones Que tengamos que ir tomando En los próximos días En las próximas semanas En los próximos meses Sea como sea Y con esto Termino Hoy Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria Más viva Que nunca Ardiendo En llama sagrada En fuego sagrado Solo me resta decirles Con las buenas noches A las 10 y 10 minutos De esta noche Del sábado Hasta la victoria Siempre Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Viva Venezuela Viva 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 Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú, te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción.